¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, seguidores amigas, gente de hoy aquí, estoy aquí comentando desde League of Legends, o como muchos conocéis como LOL, y estamos jugando con el maestro Yi, y vamos a comprarnos estas cositas, y vamos a ir a jungla, que esta vez que he querido ir a la línea de jungla, vale, voy aquí a ver si Mundo me ayuda, o Doctor Mundo, como prefieres llamarlo, yo lo llamo Mundo porque es más fácil llamarlo así, pero bueno, no sé si, es que ahora que lo pienso, vale, me ha venido Mundo, pero igual podría hacerme solo el rey, pero bueno, no sé si interactúan con las voces, Mundo, pensar que tú seas gallina, parece que no, bueno, esperamos que a ver si salen los monstruos estos, para así conseguir un poco más de nivel y tal, a ver, los de jungla pueden conseguir menos nivel normalmente, comparado con los otros campeones, vale, pero es porque están en jungla y tal, pero a la vez pues se bufían bastante más con los bichos y tal, entonces pues es lo bueno que tiene ir de jungla, tengo otros jungles también de campeones, pero hay lo más fácil que he podido ver y he estado utilizando más o menos, pues es el Maestroji, vale, pero bueno, y quería probar de algún otro, vamos a matarlo, no sé si, la cosa es que cuando esté a súper poca vida, el aplastar, que en sí es lo que se tiene que coger para jungla, para el aplastar y si eso, pues el flash o el destello, vale, o el curar, eso ya depende de cada quien, vamos a hacernos esto, estos monstruitos no sé, creo que eran cangrejitos estos, no me acuerdo, crujas dentro, ah, se extraen, pues vale, gente que lo llama cangrejitos o así creo, bueno, vale, así, descargo, y vamos para aquí, para los pájaros mientras me curo, eso sí, que lo necesito para, por lo menos igual, para desbloquear la W1, esperamos que se recarguen las habilidades, sí, vamos allá, vale, a ver, que estos creo que me dan velocidad de ataque, creo, de ciertas habilidades de tiempo limitado que me daban, voy a dar la curación, aunque creo que prácticamente podría hacérmelo sin tener que haberle dado la curación, pero bueno, vamos a curarnos, voy a mirar cómo van los demás campeones, a ver, ya sé que estoy volviendo, pero igual hay ahorita alguien ayuda y tengo que adelantarme, parece que no, así que vamos a volver, cogemos otra de estas de vida, cogemos las botas, aquí estamos, y la siguiente creo que voy a hacerme esto, para conseguir esta, creo que la del guerrero, la del guerrero era, no me acuerdo, en fin, ya lo miraré más tarde, vamos al blue, así que, para que tenga más mana, y no se me gase tan rápido, o sea que ese, el blue en sí me da, me da más mana, y, o sea, no es que me dé mana, o sea, técnicamente, cuando ha gasto mana, pues se recarga súper rápido, entonces, pues, es bastante útil, pero algunos no, porque hay campeones jungles que no necesitan mana, entonces, pues, no es necesario, y va directamente a la red, pero bueno, como a la vez también te daban de venza o no sé qué, pues, va a ir a bot, pero parece que ya nada, vamos a ir a la rana esta de aquí, a ver, a ver si, bueno, el aplastar ya se está recargando, así que nada, eso sí, imagino que ya se habréis dado cuenta, que, con el aplastar, pues, recupera vida, entonces, es más fácil ir por jungla, normalmente, a ver, muerte, maldito, ahora por el pequeño, nos lo quitamos de encima, y, recupera vida, ya está, veis que hemos recuperado vida, vale, vamos a top, que parece que el mundo necesita ayuda con Mordekaiser, tengo que decir que Mordekaiser está bastante roto, así que, hay que tener cuidado, vale, ahí están, mejor la Q, a ver, vale, creo que Lee Sin ya se va, a ver si puedo pillarle más o menos por aquí, ahí tiene Ward, un poco lo tienen aquí, pero bueno, vale, voy a por Lee Sin, mira, no, espérate, voy a por este de aquí, papá, que cada un mundo, tú puedes, ayúdame a matarlo, vamos, ahí va, me lo llevo yo, y a ver, tengo una idea con Lee Sin, si es que lo hace, ole, ole, toma, madre mía, lo que les acabo de hacer ahí, bueno, lo que les acabo de hacer ahí a Lee Sin, si, esos trucos míos, vale, vamos por aquí, a ver, vamos a ir a por un bicho, el blue no porque no hay, vale, entonces, pues vamos a la rana, a probar, y vale, vale, creo que no vaya a poder, así que me largo, me largo, porque si no me quita vida, y me muero, y no es plan, pues, junto con un monstruo, así que vamos a volver, ya que tenemos, creo que pasta para comprarnos algo, creo que, bueno, el mundo, o más o menos, va, generalmente, no sé si decir bien o mal, vale, compramos esto por piezas, y pues ya veré eso después, vale, en mid, creo que le va bien, en bot, pues no sé, creo que igual voy a bot, más o menos, no sé si hay algún ward ahí, pero bueno, si, por lo menos, para ayudar, y al gankear un poco, mid, nada, vamos por aquí, vale, hay un ward ahí, así que, vamos a matar a este bicho, creo, creo que encima de la vida, vamos a aprovechar para quitar esto, ah, mira, no he podido, ahora vamos a volver, poder bicho, no me has olvidado de nada, hasta hace un 12 meses Machito no, no lo he muerto, no lo he muerto, no lo he muerto no, que quiero esto dale, Machito oye, pero dale ¿me lo he llevado yo al final? creo que sí y? bueno me mató con el enemigo este pero aún así he recuperado bien con la Q vamos por aquí, no me voy a llegar a ir por el otro lado que si no, igual hasta muero Bueno, no me arriesgo a matarlos ahora. Voy a lesión igual, sí, pero tengo a Ryze ahí, que... Tengo que dar cuidado, que si se me escude este. A ver si puedo llegar a... Casi. Bueno, se me ha escapado. Me le he quitado un poco de vida y pueden farmear estos tranquilamente. Me largo. Me voy a hacer el dragón. Mira. Y aprovechando, me voy a para el dragón. A ver. No sé si puedo hacerme solito. Vale, me viene Sona. Ayudar. Bueno, que recupera vida, eso sí. Gracias. Vale. A ver, a ver, que nos cargamos el dragón Z. Mientras no me venga ningún enemigo por el lado oscuro. Y el lado oscuro me refiero a los por donde hay poca luz, ¿vale? No el lado oscuro en plan Star Wars, ¿vale? Para que no nos equivoquemos. Ya que igual le ha sonado mal, pero... Del lado oscuro. Y más no en plan pervertido. Me refiero más a Star Wars, pero bueno. Pero bueno. Creo que ya le ha quitado la gracia. Vamos a ver si le pillo a... Ah. ¿Qué hace? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, 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 no. Vale, se lo lleva Jinx, pero... Ha hecho buena jugada ahí. Aunque creo que voy a ayudarle al mundo. Vamos a la top. Pongo un ward ahí. Parece que está el leasing aquí. A ver, a ver. Ahí va. Y me lo llevo. Olé. Vamos a por Vegard. Espera que Vegard... Que no puede contra mí. Venga. Ahí va. Toma ya. Me llevo un asesinato. Nada, eh, Timo. Vamos pa' top. Que parece que ahí está ayudita. Ojalá hubiera sido más rentable con la R, pero bueno. No, no, la tengo activa. No vamos a intentarlo. Vamos, vamos. Ojalá tú, pero el control de la que me quita. Yo la quito, pero el tío recupera y no sé cómo lo hace. Vamos, mundo. Vete ahí, vete ahí. Vete ahí, mundo. No me seas zumbado. Vale. A ver. Mira. Tengo el pavot. Parece que tiene problemas con leasing otra vez. A ver si puedo llegar hasta ahí con la R. Vale. Y... Me voy, me voy, me voy, me voy. Oh, sí. Sí, 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 sí. No, tío. ¿Por qué no le ha golpeado a Gali sin tiro? Se le estaba dando. No es justo, tío. Le ha quedado súper poca vida. No podéis matarle. YX, ¿no tienes la ulti? Punto. Casi lo conseguí. Tres, cuatro. Algo... O sea. Ojalá no se revive Teemo, eh. Ojalá sí. No sé. Tírale... O la mina, perdón. Opa. Vale. Vale. Bueno, me voy a sacar a Gali. Vale. Esa peña. Aunque ya lleva de camino... ¿Me arriesgo? ¿No me arriesgo? Ahí está el R. Espera aquí, chiquitín. Que no puede conmigo, perra. Ah, venga. ¿Puedo que puedo? Espera aquí, chiquitín. Venga. Fuera. Fuera. Vale. No se podía contra R.A.S.E. Que sí, hablando de R.A.S.E. Que... Que he visto también la nueva cinemática. Y bastante guapa. O sea... Que... A ver. Que me sigue gustando la de Velcoth. Pero... Pero esta ha sido bastante chula. Me gustaría que al menos un día hicieran alguna animación... Vale. Que ha... Que está bien la animación que... No digo que no me guste la que han hecho. Pero me refiero a que hicieran alguna animación que también... En servirán... Monstruos del vacío. No sé. Kha'Zix no se la ha visto, por ejemplo, nunca... En una cinemática. A Martha Hart tampoco. Kha'Zix en algún... En un cómic, pero... Prefiero que sea en animación. Vale. Porque no se mola más. No sé. Concordáis conmigo. Que se mola más que sea en... Este. En animación. Vale. No estoy intentando matar a nadie porque estaba hablando. Vale. Entonces, pues... Estaba concentrando... En... La Bajo Torre. Y dando vueltas ahí. Vale. Vamos a... Bot. Llega Top. Joder. Me lío con Bot y Top, macho. La jungla de Top. Perdón. Mejor dicho. Que me he equivocado otra vez. A ver, a ver. Mi plan igual era hacerme el heraldo y ayudar en la parte Top. Mordekaiser parece que... Que está... Lo cual va a mí. Pero bueno. A ver, a ver. Esta... Uff. Mierda. Me han pillado, me han pillado, me han pillado. No, dale, dale, dale. Uuuh. Vamos, vamos, vamos. Me lo cargo a alguien. A ver. Me lo cargo a uno. Uuh. Vale. Me llevo a Rise al menos. Y Jinx ha marcado la doble. Pero bueno. Vamos al dragón este. Venga. Tenemos el dragón Z. Lleamos ya dos dragones. Me parece que por ahí están los enemigos. Luego con Vegard. Y aquí Vegard. Y... Cuidado con el... Oh, mierda. Me ha cagado. Me ha cagado. Me ha cagado. Me ha... Me ha... Me ha matado el Vegard. Vamos a matar al Gordekaiser, chicos. No. Pero yo a mi último. Vale. Tengo 1633. A ver que me puedo comprar, igual es interesante, iba por esta espada, me cojo esto, pues así más velocidad de ataque, o igual después me cojo el de vida, porque el de vida también es un poco importante, así que no es necesario. Bueno, voy poco a poco, ya veis la build que me estoy haciendo más o menos, vale, vamos al red, si pudiéramos a la parte de me, que está más o menos todos, creo que igual incluso me puedo hacer solo el este, o sea, el nombre del heraldo. Igual vamos directamente a top, porque se están acumulando los estés ahí. Ojo, mira el heraldo, que cojones. Le voy a la R sin querer, pero al menos ayuda un poco, el hecho de que tenga la R, esa velocidad de ataque, madre mía. Nos vamos, creo que voy a acercarme más al interior para que no me vea algún enemigo después, atacando al heraldo. Vamos a... Venga, venga, venga. ¿Cómo lo cargo? ¿Cómo lo cargo? ¡Va! Me lo llevo. Quitamos el heraldo. Vamos a... top. Voy a curarme primero. Con la W. Vale. Ahí va. Hay que pushear un poco el... top lane. el mundo va para allí le sigo o creo que incluso puedo dejar el heraldo aquí, si quiere el heraldo directamente, así por lo menos se carga la torreta ahí va con guerrerilla y a tomar por saco, madre mía la vida que la he quitado vale a ver, y destruye la torreta vale, pero tengo que estar en muerte aquí, tú, pero me lo quito vida tú, que me quita más vida el amigo y yo a él, que joder o me la quita más rápido para morir nos han venido todos los demás están en botlane a ver, seguimos por aquí cuidado, cuidado, cuidado ah, ya voy a intentar al menos lo que me ha gastado una vez cargamos esta torreta maldita a ver, a ver la siguiente torreta voy que me ha pillado aquí vale vamos a ver que tengo lo de demoler con maestro allí igual no es rentable pero bueno al menos para la hora de gankear pues ayudo con las torretas como que al final no es mal pero bueno cada uno que lo sube igual en un futuro se la cambio también a dominación en vez de de valor pero bueno eso ya veréis en algunas páginas donde pone las habilidades y tal vamos a volver recoger más objetos no, mejorar los objetos o acabarlas directamente para lo siguiente creo que voy a cogerme la cuchilla negra para así por lo menos conseguir vida vale Jinx está con este vamos a botlane para pushear un poco vale voy a ayudar aquí si no no van a poder Jinx muere venga, venga, vete me ha llevado ah, si me ataca es un zoom hostia puta que me queda que me he librado madre mía LOL y de esa también de la ulti de Lux Argon, largo vuelvo para base no voy a comprar nada aunque al menos la mira por si acaso ya sé que no tengo dinero pero la mira por si las moscas para alguna cosa que le quita igual podría valer a ver si el mundo puede cargarse a Lux a ver si el mundo puede cargarse a Lux la vida se lo carga pero se lo va a cargar entre Lyssin y Mordekaiser estamos cuidando a Mordekaiser tío y no es muy bueno la verdad no es muy bueno me refiero a que fedemos al Mordekaiser me refiero hoy solo al dragón que están aquí cuidado, cuidado, cuidado un Mordekaiser está aquí botlane que está en peligro igual omit creo que voy creo que voy a no sé de dónde es vamos a a botlane porque se lo están arreglando ahí abajo así que si no le queda boca vida al la torreta se van a cargar a mundo a ver creo que la torreta ha quedado a super poca vida nada de torreta vale yo me largo porque no veo ningún enemigo y estoy viendo que van a venir a por mí todos vamos a top lane que está el Mordekaiser ahí que no que ya sé que vas mal es el tío que está con mundo pero que ya sé que vamos mal pero a ver hay que aguantar que medianamente parece que vamos bien a ver a ver a ver a ver igual puedo encontrar a él vale va de la carna vale a ver tu 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 bueno puedo encontrar Lux también voy para aquí cuidado con al de Mith hay toda una ayudita aquí eh a ver a ver ahí ahí voy Dios, que maldita sea de la que me he librado otra vez, entre que tenía lo de triunfo creo que era en la runa, que al matar me daba vida y con las asistencias también, pues he librado de una con Vegas y este con Filsen, que madre mía. Vamos al varón, voy a recuperar vida con esto, que si no, no voy a llegar a unirme, nos lo cargamos, vamos a volver, no me lo voy a llegar a quearme. Y tengo esto, cogemos esto para más vida, nos vamos, voy al red, me abuso un poco y voy para abajo otra vez. Voy 6-6, 6-6-9, bueno, voy decente, más o menos. Pero más o menos ya veis como juego con Maestro J de jungla, preferiblemente me gustó la forma de jugar de un campeón, pues me gustó más la de Rek'Sai, pero ahora efectivamente no está muy roto, entonces prefiero que antes lo bufee más y entonces ya os enseñaré a jugar con Rek'Sai en su momento. Pero necesito que la actualicen muchos más y tal, y si no, para que se la llevas sola. Y, ahora a ver, ah, no sé qué. Ah, tío, lo que le he llevado yo, me quito el mundo. Bueno, que no me importa que me hagan KS, la verdad, pero bueno. Bueno, en el caso de que fue una penta, que no es el caso porque hasta ahora nunca me he sacado ninguna penta. Mira, te vamos a mover tú, te vamos a mover, me cargo a la toaleta, a ver. Vale, vale, el siguiente. Madre mía, que jugadores nos estamos echando. No, 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 no. ¿Qué suponemos? Ole, ole, ole. Y, bueno, chicos, esta ha sido la partida. Espero que os hayáis divertido, que os haya gustado y tal. Y, bueno, me despido aquí, aquí os dejo un segmento, espero que os haya gustado mucho el vídeo, like, comentar, suscribiros, pasar por mis redes sociales, mi página, mi canal de tutoriales, que os dejaré siempre en la descripción. Pasad también por Lola Mino, que también te tendréis en la descripción, porque esto está patrocinado también por Lola Mino, que compartiré el vídeo ahí y tal. Y, entonces, eso. Y, sin nada más que contar, que no creo que haya más cosas, puedo dejarlo aquí. Y, aquí me despido, un segundo, y nos vemos el siguiente viernes. Adiós.